Hola, hoy voy a hablar de un enlace a una web que me ha mandado mi amigo Luis Escribano porque merece la pena hacer un vídeo de esto porque la cosa es asombrosa, asombrosa. Me mandó Luis ayer el enlace a una web que se llama CataloniaTours.cat y que de verdad no tiene desperdicio, es esta web que ustedes pueden ver aquí, no sé si lo ven bien, CataloniaTours.cat no .es, sino .cat de Cataluña. Y es que no tiene desperdicio, de verdad, ustedes no pueden ni imaginar, los que no hayan visto esta web, lo que uno se encuentra aquí. Y es que merece la pena hablar de ello, dedicarle un vídeo, porque ¿hasta qué punto puede llegar la locura colectiva de unos cuantos, unos cuantos nada más? Porque es evidente que estos son unos cuantos extraídos de la oligarquía burguesa catalana, de Convergencia y Unión, Izquierda Republicana de Cataluña y estos partidillos asombrosos, que están viviendo una realidad paralela, que nada tiene que ver con la realidad tangible, y por supuesto nada que ver con la historia, con la realidad historia, historiográfica, nada. Es una, digamos, una nueva, han inventado una nueva historia. Pero vamos, ya lo dije en un vídeo hace poco, que Tolkien se queda en pañales, en pañales. Miren, de verdad, es una maravilla. Es una web que se llama cataloniatours.cat, y que ustedes pueden entrar en ella perfectamente, escoja su idioma, español, evidentemente. Entonces, yo he buscado en español, y ahora dice aquí, bienvenido a cataloniatours.cat. Los originales tours catalanes, ofrecen tours catalanes, es decir, te llevan un recorrido turístico para enseñarte las zonas más interesantes de la Cataluña histórica, histórica desde su punto de vista. Entonces, aquí dicen, dice, si queréis conocer una auténtica visión de nuestra realidad, atentos, de nuestras raíces y de nuestra historia, venid con nosotros, y os acompañaremos a través de un turismo que os mostrará todo aquello que no se explica. Efectivamente, no se explica. Y ahora dicen, ¿queréis ver dónde nuestros abuelos se refugiaron para salvarse de los bombardeos de las aviaciones alemanas e italianas enviadas por la España fascista contra Barcelona? O sea, hubo un bombardeo en Barcelona, claro. Pero la España fascista era España fascista para todos los españoles. Bombardearon Madrid, bombardearon Guernica, en Andalucía también, en todas partes. O sea, el levantamiento rebelde de las tropas rebeldes de Franco, capitaneadas por Franco y otros cuantos, pues se hicieron con el gobierno después de tres años de guerra, y bombardearon un montón de zonas de España. Y mataron a un montón de gente, los fascistas mataron a un montón de gente. No solo bombardearon Barcelona, la aviación alemana bombardeó Guernica también, y muchas zonas del norte y del sur también, y en Madrid, o sea, es que solo Barcelona, ¿sabes? Pero bueno, entonces, si te metes ahí, empieza una explicación asombrosa que nada tiene que ver con la historia. Pero esto no es nada, ¿no? ¿Queréis visitar dónde sitúa Richard Wagner el lugar en que estaba protegido el Santo Grial por los Caballeros Templarios Catalanes? O sea, que el Santo Grial estaba protegido por los Caballeros Templarios Catalanes. Vale. ¿Queréis saber? Esto es alucinante. ¿Por qué se esconde al mundo que los catalanes hicimos el descubrimiento de América? Esto merece la pena verlo. Merece la pena verlo. Vamos a verlo. Vamos a ver por qué se esconde al mundo que los catalanes hicimos el descubrimiento de América. Fantástico. Y ahora pone un apartado que pone, el descubrimiento catalán de América. Y ahora dice, empieza explicando, la Casa Real Catalana, la Casa Real Catalana. Pero, ¿cuándo ha habido una Casa Real en Cataluña? Si Cataluña eran unos condados, unos condados así subsumidos dentro de la gran corona de Aragón. Pero, ¿de qué Casa Real Catalana están hablando? Es alucinante, ¿no? Solo desde una tradición ciertamente navillera, como la de la Casa Real Catalana. ¿Alguien ha conocido algún rey catalán? ¿Algo? Yo no. Exploradora y conquistadora del Mediterráneo. Se puede imaginar la tecnología y los conocimientos necesarios como para iniciar un viaje por el Atlántico en 1492. O sea, es fantástico. Cristóbal Colón era catalán. ¡Barcelonés! ¿Por qué no dicen de qué calle? Deberían decir, de la calle del no sé cuánto número 2, cuarto A. Deberían decir eso, ¿no? Porque con tantos datos... O sea, llevan los historiadores partiéndose la cabeza para demostrar de dónde era Cristóbal Colón que la mayoría de las pruebas apuntan a que era Genovés. Pero tampoco está claro que fuera Genovés. Pero parece que sí lo era. Por un montón de... Por documentos y legajos que se han conservado allí. Se sabe quién era su madre, su padre. Eran genoveses. Pero también hay la tesis de que fuera un judío sefardí portugués que ocultaba su origen por eso. Porque era judío. Porque estaba en una época en que los judíos... En fin. Y también se dice que era vasco. También se dice que era sevillano. Se dice también que era sevillano. Y bueno, en fin. Y hay un peruano que dijo un día que podía ser de origen catalán. Ahí se han agarrado. Pero no. Cristóbal Colón no era catalán. Probablemente era genovés. Pero es que es alucinante. Toma. Colón-genovés. Supongo que dirán que Picasso... Perdón. Colón-catalán. Supongo que dirán que Picasso también era de Barcelona, ¿no? En fin. Y todo así, ¿no? Cristóbal Colón era catalán. Barcelonés. Miembro de la familia real que llevó a la nación catalana en su expansión por el Mediterráneo. De verdad, oh. Miembro de la familia real que llevó a la nación catalana en su expansión por el Mediterráneo. Pero están flipados. Están flipados. Es en aquella época esplendorosa que nace la concepción de la nación catalana como una unidad territorial y lingüística. Entre países hermanos y de igual a igual. Que reúne. Atención. Que en 1492 es cuando nace la concepción de la nación catalana como una unidad territorial que engloba los siguientes territorios. El Principado de Andorra. El Principado de Cataluña. Con la Cataluña Norte actualmente bajo el estado francés. El País Valenciano y las Islas Baleares. Toma ya. ¿Por qué no Sicilia? ¿Por qué no Cerdeña? ¿Por qué no? Yo qué sé. El Rossellón. Es que no... Flipante, flipante. Solo la constante voluntad de aniquilar la memoria histórica catalana por parte de los españoles explica la tergiversación de la nacionalidad de Cristóbal Colón haciendo creer que era genovés. Esto es lo que se llama seriedad historiográfica y seriedad general. Es una maravilla. Una maravilla. Yo me reí ayer. Lo que pasa es que, claro, procuro... Ya me he reído lo que me tenía que reír. Ahora simplemente estoy intentando aguantarme la risa y decirle a ustedes lo que hay aquí. Y ahora hemos preparado dos rutas. El Imperio Catalán en el Mediterráneo. El Imperio Catalán en el Mediterráneo. Es que no... Mentira. No existe nada de eso. Nada. Había la Corona de Aragón por el Mediterráneo. Bueno, Sicilia. Nápoles. En fin, un montón de sitios. Para nada. Insisto. Que Autolonia era un condado miserable, además, en aquella época. Que totalmente sometido a la Corona de Aragón. Y no... Nada. No era nada. No era nada. No han sido nunca reinos, ni estado, ni nada. Es mentira. Pero es alucinante porque tiene que haber pobrecitos extranjeros que piquen y caigan en esto, ¿no? Ahora empiezan a hablar que entrarán en el archivo de la Corona de Cataluña y Aragón. Ya no es la Corona de Aragón. Es la Corona de Cataluña y Aragón. Fantástico. Desde la plaza que fue residencia de Reyes Catalanes. ¿Reyes Catalanes? Ni uno. En fin. Conoceremos las calles gremiales, bla, bla, bla. Y ahora, pues te dicen lo que vale. El BIP vale 800 pavos. O sea, un tour para que te metan unas bolas brutales que es todo mentira. Unas falacias bestiales que nada tienen que ver con la historia ni nada ni con la realidad, ¿vale? 800 pavos. ¿Sabes? Que hay ganas de pagar para que te mientan. Bueno, yo por menos dinero te cuento una película que flipas, ¿no? Pero bueno, no solo es esto. Ahí. Otro tour es 300 años de ocupación española. Es que es fantástico. Desde la pérdida del Estado catalán en 1714. Pero, ¡qué pérdida que Estado catalán! ¡Qué pérdida! ¡Que no había ningún Estado catalán! ¡No había nada! ¡Nada! Era simplemente una guerra de sucesión entre los partidarios de Felipe d'Anjou, Felipe V, que lo colocó allí el Delfín de Francia, y los partidarios de Carlos. Pero que eran los catalanes, que después a la hora de verdad se echaron atrás. Los catalanes de la época. Si es que no... La derrota de estas guerras, Cataluña ganó la del siglo XIX. Siendo la primera batalla que nación alguna ganaba los ejércitos napoleónicos. Pero, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando si los que se levantaron contra los franceses fueron los aragoneses? ¿Han escuchado ustedes hablar de Agustina de Aragón? ¿A que no era Agustina de Tarrasa? ¿No era Agustina de Sabadal? ¿Ni de Barcelona? Agustina de Aragón, señores, de Aragón. Es que es alucinante, vamos. Alucinante. Barcelona cayó en manos de los españoles y la nación catalana, en 1714, perdió su estado de más de 700 años. Pero, ¿cómo que de más de 700 años? Y dice, no ha habido ningún estado nunca. Es tan fatal, no. Es tan fatal. Es tan fatal. Es terrible, vamos. Miren, lo que pasó en 1714, fue que hubo una guerra... que se trasladó, una guerra europea que se trasladó a España, a costa de la coronación de Felipe V. Felipe V lo impulsó el rey de Francia porque Carlos II, el hechizado, estaba flipado, de la dinastía de los Habsburgos, estaba acabado ya, entonces pusieron otro rey de la dinastía borbónica. Entonces, algunos condados catalanes estaban en contra, pero no había ningún estado catalán ni nada. Después de un montón de años, por lo menos 14 años duró esta guerra, pues entró Felipe V con las tropas allí, arrasó, y acabó estableciendo los decretos de nueva planta, que ahora se basan en eso los catalanes. El decreto de nueva planta es simplemente la nueva disposición territorial de toda España. De toda España. La aparición de las provincias aparece ahí. O sea, es que no existe nada. No había un estado antes. No había nada. Nada. No había nada. Es fantástico. Pero es que además hay otras cosas que son maravillosas. Aquí una cosa que es fantástica, que es... ¿Queréis visitar donde España colgó durante 12 años en la cabeza del general Moragues? Nuestro Brebhert. O sea, el general Moragues fue un señor que se alzó en esta guerra que estamos hablando y que fue derrotado y se retiró a su casa. Estuvo durante un montón de tiempo en su casa. Meses y meses. Y fueron a buscarlo para detenerlo y se largó. Se largó de España. Se largó de Cataluña. Estuvo un tiempo fuera. Volvió. Vio que lo iban a volver a trincar y se volvió a escapar. Y después al final lo pillaron. Lo delataron. Lo pillaron. Y le cortaron la cabeza y la pusieron públicamente para escarmiento de los demás. Esto es un Brebhert. Un tío que se escapa constantemente. Pues lo tienen hecho un busto allí en un pueblo de su pueblo, en Cataluña. Es alucinante, vamos. Es alucinante. Yo creo que esto debería de revisarse. O que es que esto está patrocinado por Marca Catalonia, que es de la Generalidad Catalana. Esto está pagado con dinero de los catalanes, que es dinero de los españoles. Impuestos del Estado español. Esto es impresentable, ¿no? Que se esté engañando a la gente, a los turistas y además se le cobre por ello. Me parece impresentable, ¿no? Impresentable. Esto es una locura, ¿no? Es una locura. Una locura brutal que además se estudiará en los libros de historia serios en el futuro como a un cachondeo gordísimo. La verdad es que es para reírse si no fuera por la gravedad del asunto. Porque esto debo decir que el otro día el Felipe Puig, este señor de CIU, claro, ha dicho que los mozos de escuadra, que es la policía catalana, que pertenece al Estado español, pues que estarán del lado de la Generalidad en caso de que haya una intervención por parte del gobierno español para evitar la celebración de un referéndum o la programación de la independencia. Pero bueno, usted no puede decirle a los mozos de escuadra lo que tienen que hacer. Los mozos de escuadra son garantes de la ley, son funcionarios del Estado español, básicamente. Entonces, inmediatamente ha salido José Manuel Fornés, creo que se llama, Sánchez Fornés, el secretario general del SUD, Sindicato Unificado de Policía, a decir de qué estás hablando. Felipe Puig, ¿de qué estás hablando? Los policías estarán del lado de la ley, y la ley en principio es la Constitución Española. O sea, es que esta movida que se estaba generando en Cataluña hace tiempo, porque habrán visto ustedes el vídeo terrorífico de los niños, los pobres con la banderita, esta bandera que se han sacado, nadie sabe de dónde, con una estrella que se parece a la de la caixa, pero más aristas. Esto, los niños ahí diciendo que quieren ser independentistas, los pobrecitos niños, ha leccionado desde pequeño, con un sistema totalitario cercano, si no claramente inmerso en el nazismo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es lo de Catalonia Tours? Y un montón de historias más de estas. Yo creo que el gobierno español debería ya, ya, meter mano aquí, ¿eh? Porque esto se está yendo de madre de una manera que ya veremos. Y además, les voy a decir un vaticinio. Estamos hoy a 20 de octubre. No, 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 estamos a 19 de octubre, perdón. Yo les digo que están muy callados los vascos, los de Bildu y los del PNV. Están muy callados. Dentro de este fin de semana son las elecciones. En cuanto a esta gente ganen, ¿qué van a ganar? Y probablemente, si no mayoría absoluta, tendrán una colisión entre los filoetarras de Bildu y los cómplices del PNV, que siempre han sido cómplices, en mi opinión. Esta gente está muy callada porque esta gente piensa en hacer una programación de independencia, ¿eh? ¿O qué se creen ustedes? ¿Que les van a dejar a los catalanes proclamarse independientes antes que ellos que llevan un montón de muertos detrás? Y un montón de extorsión, secuestros y robos y podredumbre detrás. No, hombre, no. Esta gente van a declararse independientes antes que los catalanes. No les van a acoger a los catalanes en la delantera. No lo van a permitir. Están muy callados porque tienen un plan oculto. Yo estoy seguro de que aquí va a pasar algo. Y sinceramente, si no se le mete manos ya, vamos a tener un problema muy gordo, ¿eh? Muy, muy, muy gordo. Yo particularmente estoy muy preocupado con el asunto. Y además lo siento mucho por los catalanes que están en Cataluña, que no son independentistas, que creo yo que son la mayoría. Fíjense lo que le digo. Aunque no hayan salido a manifestarse, ya se manifestarán el día 25 de noviembre. Pero me preocupan esta gente porque recibo mails y recibo comunicaciones de estos señores que no conozco, que son catalanes, que están un poco menos que aterrorizados con lo que está pasando allí. No me extraña con barbaridades como esta, que están cambiando la historia, pero no el curso de la misma, sino la historia. Es alucinante. De verdad, sinceramente, creo que el señor Rajoy y su gobierno deberían... Yo creo que tienen ya motivos de sobra para aplicar el artículo 155 de la Constitución y que devuelvan todas las competencias de educación, que no muevan dinero, más dinero. Porque el dinero lo están empleando en engañar, en adoctrinar a los niños, en adoctrinar a los jóvenes, que ya han sido adoctrinados en su momento con la inmersión catalana, la inmersión lingüística. Es una locura lo que está ocurriendo, que además tienen ansias expansionistas. O sea, que no piensen que se van a querer quedar solo con Cataluña, que quieren trinquear también las Baleares, que están muy preocupados también, y Valencia, etc. Es una locura, es una locura. Lo digo de verdad, esto ahora mismo parece que no, pero les digo que esto es una locura colectiva que deberían tomar Prozac toda esta gente y ponerles una camisa de fuerza a algunos. Porque están como cabras. Como cabras, ¿no? Y nada más. Solamente era eso. Decirles que me preocupa muchísimo el tema este. Y que el gobierno español debería meter mano ya aquí y poner un poco de coto a toda esta locura porque va a salir por un sitio que no queremos nadie. Adiós. Amén.